Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Alejandro Chávez y este video titulado Presencias y voces en el APO realmente es tomado del libro de sombras y susurros de los arqueólogos del INAH y arqueólogos amigos de toda América y el nombre real es Presencias y Voces en el APO Yuyayaco, que es un volcán que está entre Argentina y Chile, en los Andes argentinos y que es muy difícil de encontrar en el mapa. Por lo menos a mí me costó mucho trabajo, por aquí va a aparecer una imagen. De hecho, buscas volcán APO y casi no sale nada y pones volcán Yuyayaco y es muy poco lo que puedes encontrar, pero vamos a ver el relato. Este es el último relato del libro de sombras y susurros que agradezco profundamente a los autores porque saqué muchos videos por ahí. Espero que en este año o en próximos años saquen una segunda y a lo mejor hasta tercera parte de relatos de otros arqueólogos porque a las personas que no tenemos esa carrera en verdad o esa posibilidad de andar visitando lugares de toda Latinoamérica, algunos muy inaccesibles. Este no 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 digo solo tal vez económicamente, sino físicamente, como el que vamos a platicar hoy es estar por allá en el volcán a más de seis kilómetros de altura. Entonces, imagínate estar a más de seis mil metros. De hecho, el poblado más próximo está creo que como a 200, 250 kilómetros. Entonces, si no vas con un equipo de profesionales avisando que vas a ir, te pasa algo y nadie se entera, ¿no? Ahí quedas en la exploración. Bueno, este relato es del arqueólogo Cristian Vitri di Bello y, como les decía, es en el volcán Yuyayaco que su pico llega a los seis mil setecientos treinta y nueve metros de altura. Claro, no es que el volcán desde el nivel del mar hasta allá esté así de alto, sino que como es parte de los Andes, seguramente parece que el volcán comienza por ahí de los tres mil, tres mil quinientos metros y ahí súmale otros tres mil y tantos metros para llegar a la altura que tiene, ¿no? Es uno de los lugares arqueológicos más altos del mundo, o creo que es el más alto registrado, porque en 1999 se hizo famoso este lugar porque un señor, no sé si arqueólogo, de nombre Johan Reinhardt, encontró en 1999 el sacrificio de una chica de quince años por allá a esas alturas con ropa y todo, ¿no? Previamente ya habían encontrado también en el mismo volcán un sacrificio donde era, no recuerdo si dos niños o un niño y una niña de seis y siete años de edad hecha por los incas aparentemente y también se desconoce, pues, por qué, por qué hacían esos sacrificios, ¿no? De gente tan joven y dejados por allá. Puedes creer un montón de cosas, ¿no? Como los que se hacían por acá en México de que, ah, para que llueva, que para que hubiera mejor cosecha, que por un montón de cosas, pero la verdad es que queda la duda, ¿no? Si realmente, inclusive si eran niños, digamos, de la tribu, de la comunidad, o si a lo mejor eran los hijos del enemigo, ve tú a saber. Bueno, entonces se hizo famoso este volcán a partir de esos hallazgos, de tal manera de que en el 2014 fue declarado este sitio patrimonial por la Unesco y este relato es de la etapa previa a que la Unesco les dio ese reconocimiento. De hecho, Cristian, el arqueólogo, fue una de las personas que estuvo impulsando desde el 2011 o antes que precisamente se reconociera este volcán y los sitios arqueológicos que tenía por ahí cerca y estos sacrificios encontrados, que también había vasijas y otras cosas, y lo logró, ¿no? Bueno, el relato se da en el año 2011 y resulta que parece ser que el poblado más cerca de este volcán es el pueblo o la ciudad de Salta, que está a 500 kilómetros del volcán y son dos días de camino para llegar. Pues imagínate para recorrer los 500 kilómetros y después todavía bajarte y hacer un ascenso donde tienes que ir llegando poco a poco a la cima. Entonces vas haciendo un campamento, duermen ahí, al día siguiente se levantan, recorren otros metros hacia arriba y ahí te la llevas, ¿no? Hasta que llegas al lugar arqueológico o si quieres hasta la cima del volcán, hasta la boca del volcán. Bueno, en esta excursión, vamos a llamarle así, o en este proyecto, iban cuatro arqueólogos y dos topógrafos. Los topógrafos no conocían al equipo de arqueólogos, los pidieron a la ciudad de Salta para que les ayudaran a hacer unas municiones allá arriba. Entonces, bueno, pues llegaron al lugar, empezaron a ascender y cuentan que por ahí más o menos como a los 4 mil metros de altura hicieron su primer campamento para dormir y al día siguiente subir por lo menos otros mil o más metros para seguir subiendo hasta llegar a su destino. En este primer campamento, los arqueólogos al caer la noche, parece ser que tenían buen clima, al caer la noche, derretir hielo por allá, para hacer agua y tomarse un café. Empiezan a contar historias que para ellos eran muy naturales sobre la muerte, ¿verdad? A lo mejor algunas personas que han muerto en otros lugares por andar en expediciones. El significado de la muerte en otras culturas antiguas que a veces no tienen nada que ver con el actual e inclusive dicen que a veces se contraponen, etcétera. Mientras hablaban de esto, pues no cayeron en cuenta que los topógrafos tal vez no tenían el mismo humor, la misma madurez, este, y a lo mejor esos comentarios que para ellos eran muy normales, para los otros, pues los pudo haber asustado o algo así, ¿no? Bueno, se duermen todos aparentemente, al día siguiente ven a los, a los topógrafos así como con ojeras de que no pudieron dormir y entonces, este, los topógrafos ya tenían un día de trabajo, hicieron un día de trabajo, pero al día siguiente les dijeron a este equipo, sabes que nosotros ya nos vamos al pueblo, nos vamos a regresar y les dijeron, no, espérate, no, no, me siento mal, me siento mal y se fueron, ¿no? Bien, este pequeñito relato es parte de alguno de los otros que ya platiqué, incluso en el libro, los menciona, pero esta es como una historia paralela, ¿no? Bueno, entonces los topógrafos se fueron, se quedan los cuatro arqueólogos, levantan el campamento, siguen ascendiendo, siguen, este, en el, en el, la siguiente vez, digamos, el siguiente día, ya en la noche, empiezan a comentar qué le pasó a los topógrafos, porque antes de irse, si platicaron con otro arqueólogo, uno de los otros tres, y él les comentó qué pasó lo siguiente, resulta que al caer la noche se dormieron los arqueólogos y los topógrafos, uno no podía conciliar el sueño, ¿sí? No, no es que tuviera mala noche, simplemente no se pudo dormir, le dio insomnio y pues se quedó por ahí, ¿no? El otro sí andaba muy inquieto y parece ser que a lo mejor tenía un poquito dolor de estómago o de panza, el que tenía un poquito de dolor, de repente se salió de la tienda en la madrugada y se fue al, a Trayán, al parecer dos camionetas, se subió a una de las camionetas al lugar del, del chofer y cerró la puerta y ahí se quedó un rato, no sabemos si escuchando música o si le parecía más cómodo el asiento del conductor de la camioneta que el suelo, ¿verdad? Por ahí de la tienda de campaña, el chiste es de que estaba ahí sentado y de repente volteó a un lado y afuera del auto, él tenía los vidrios arriba, afuera del auto vio a una anciana bajó un poquito el, el, el vidrio, pensando en que la anciana vivía por ahí cerca, aunque hasta después más noche ya solo, dice, no, pues ¿dónde, no? Si aquí en 200 kilómetros a la redonda no hay ninguna casita, ¿qué iba a hacer una señora aquí? Pero en ese momento no lo pensó así, eso no le sorprendió y entonces pensó que tal vez la señora necesitaba algún tipo de ayuda, al bajar el vidrio la anciana le dice, tú y tu amigo, refiriéndose a los topógrafos, necesitan irse de aquí mañana, si no se van mañana les va a pasar algo malo, pueden morir, entonces así se quedó el arqueólogo, así como de qué me está hablando esta señora, y entonces este, cuando le dijo eso, pues se quedó así como que, como que giras, ¿no? voltear la cabeza y luego volteó a ver a la señora y ya no estaba, se bajó de la camioneta, la buscó alrededor, no la, no la encontró, no la vio, se puso a ver a la distancia, ¿no? y de dónde vino y a dónde pudo haber ido una señora anciana a esas horas de la madrugada. Bueno, ahí quedó la historia, al parecer el día siguiente le comenta a su amigo lo sucedido, o esa misma noche cuando regresaron, les comenta y de ahí que ellos deciden, ¿sabes qué? mañana en cuanto amanezca nos vamos y eso fue lo que pasó. Se lo contaron a alguno de los arqueólogos rápidamente y él ahora lo estaba compartiendo con los otros arqueólogos. Bueno, ahí quedó. Para eso, estos arqueólogos ya, digamos, experimentados, cuando empezaron a hacer la tienda de campaña, antes de que cayera la noche, antes de que se fueran a dormir, antes de este evento con la anciana del topógrafo, ellos hicieron una corpachada, creo que se llama, o corpacha, que es una ofrenda, hicieron un agujero, pusieron ahí hojas de coca, pusieron alcohol, como para ofrecerlo a los espíritus. De hecho, el volcán Apu o Apu Yuyayyako, Apu significa como espíritu de la montaña. Hasta me hizo recordar el famoso yunzil, ¿no? De acá de los mayas, así como el espíritu del bosque o el guardián de bosque, pues allá es como el guardián de la montaña, ¿no? También me recuerda un poquito a Tlaloc, pero eso lo platicamos en otra historia. Entonces, hicieron esa ofrenda, hicieron esa corpacha, esa corpachada. Entonces, no había, como en otras ocasiones, esa novatada de que por no hacer esa ofrenda, les pasan cosas. Acá sí la habían hecho como grupo. Entonces, está muy raro que les haya pasado eso a los topógrafos. Entonces, ellos siguen sin los topógrafos, subiendo, ¿verdad? A los 5.000 metros, hacen otra tienda de campaña. En esa nueva tienda de campaña, nuevamente ponen las tiendas, hacen otra corpacha, hacen otra ofrenda, también alcohol, hojas de coca, y listo. Me llamó la atención. Y después comentan que en la última parte, por allá por los 6.000 metros del volcán, nuevamente hacen un campamento y vuelven a hacer otra ofrenda. Me llamó la atención que tuvieran que hacer ofrendas según iban subiendo. Bueno, por fin llegan al lugar donde esperaban. Hacen su levantamiento arqueológico, probablemente toman muestras, eso no lo mencionan, toman fotografías, hacen sus croquis, sus mapas, toman sus notas, y una vez terminado, empiezan ahora el descenso, que seguramente también les tomó varios, varios días en bajar hasta donde habían dejado las camionetas. Bueno, el primer día que bajan, digamos que bajan de los 6.000, tal vez a los 5.000 metros, ponen otra vez las tiendas para dormir en la noche, se duerme, y el autor del relato comenta que en la madrugada se despierta, y empieza a escuchar, como si dos personas hablaran, y dice que no entendía el idioma. Eso quiere decir que en un principio, por lo menos de entrada, tal vez no era español. Trató de distinguir, pero no lo pudo distinguir, pero sí notaba que era una manera de hablar que casi no tenía espacios, como el español, ¿no? Terminas una frase y luego hay un silencio, y luego empiezas otro, y luego hay otro silencio, o cada palabra hay un silencio, un pequeño silencio. Dice que allá se escuchaba muy, terminaba algo y comenzaba nuevamente, dando a entender probablemente que a lo mejor era el idioma de los antiguos incas o algo así. De repente recordó que uno de sus amigos, arqueólogos, era de muy buen humor, inclusive hasta bromista, y pensó que tal vez era él mismo hablando solo en voz alta, o para tratar de asustar a sus compañeros, y como tenía mucho sueño, pues lo dijo, lo voy a dejar así, me voy a dormir, y se durmió. Al día siguiente le pregunta a su compañero, ¿no? Oye, ¿por qué andabas hablando solo ayer en la madrugada, o de qué se trataba, no? ¿Cuál era el general? Y su compañero le dice, no, yo no, yo no estaba hablando, yo estaba bien dormido, no? Otro de los compañeros que escuchó esta pregunta, también dijo, sí, dice, yo también me desperté y también escuché un murmullo, dice, de alguien, pero no, no puede distinguir quién, ni de qué estaban hablando. Entonces ya van dos personas, dos testigos que se despertaron, escucharon voces como un, un, un diálogo, sí, entre dos personas aparentemente. Bueno, ahí queda el comentario, obviamente fue algo raro, y dijeron, pues si no lo hizo nuestro compañero, y estamos seguros que escuchamos algo, pues quién estaba hablando acá, a estas alturas, ¿no? De, digamos, a medio volcán, ya de regreso, pues bueno, ahí queda la cosa. Llegan a la última parte donde dejaron las camionetas, se suben y se regresan al pueblo de Salta, o a la ciudad Salta. Ahí tenía una casa el arqueólogo, y comenta que en cuanto llegó a su casa, no comenta si vivía solo, si ya tenía familia, simplemente dice que llegó a su casa, y dice que de repente sentía, a veces estaba en su casa, a veces estaba en su casa, y sentía una presencia atrás de él, a un lado de uno de sus hombros. Volteaba, no había nadie, pero él sentía que alguien andaba por ahí. Bueno, pasan dos días, y de repente dice que a veces trabajando, estando sentado comiendo, en lugar de sentir una presencia, ya sentía dos, y que incluso su cuerpo lo sentía como más pesado, ¿no? Como el ambiente medio raro, como la pesadez. Tenía un patio, fue al patio, hizo un agujero, y él solo hizo su corpachada, su ofrenda, hizo su agujerito, le pone las hojas de coca, el alcohol, que parece que por allá, pues es muy fácil conseguirlos. Después de eso, dice que sellan el pocito, igual que lo hicieron en el volcán, en las alturas. El sellarlo, me imagino que le pone tierra y lo tapa, no se me ocurre de otra manera. Y después de eso, ponen algunas piedras encima, para que quede así como, decir, aquí hay algo especial, ¿no? Porque así lo hacían los antiguos, al parecer. Después de eso, se duerme, y el día siguiente ya no siente las presencias, y ahí termina la historia. Bueno, pues así se termina. Entonces fueron, cuando iban de su vida, la advertencia para los topógrafos, que prácticamente se fueron huyendo. Después ellos fueron subiendo, no tuvieron problema, fueron haciendo ofrendas, cuando venían de regreso. Esas, ese cuchicheo, esas voces en la madrugada, ¿de quién era? Y después ella, estando en su casa, que eso me parece rarísimo, sería como te trajiste a los espíritus, ¿no? O te trajiste a los duendes, o a los cheneques, o a los aluches, o no sé cómo le llamen por allá. Es muy raro. Bueno, aquí termina el relato, y empiezan mis comentarios. Tengo por aquí nada más a manera de pregunta. Tengo dudas, me llamó mucho la atención que hicieran varias corpachas, o corpachadas, según iban subiendo. ¿Por qué no una y listo, no? Como si fuera pago por... Acá, acá, a veces para llegar de una ciudad a otra, hay unas casetas de cobro, ¿no? Entonces, quieres llegar a tal lado, te cuesta 500 pesos. ¿Quieres ir más lejos? Ah, ahí hay otra caseta y te cobran mil pesos, ¿no? Entonces, de repente digo, ¿será que los espíritus de allá también hay que irles pagando, pidiendo permiso cada tantos metros? Otra posibilidad sería que tal vez los espíritus de allá están como seccionados, y aquí está un grupito y allá está otro grupito, como si estuvieran vivos, ¿verdad? Y aquí hay un pueblito y más arriba hay otro pueblito. No lo sé, lo dejo ahí, ¿no? Otra duda es, ¿por qué la anciana se apareció? ¿Y por qué le advirtió a esos dos y no a los demás? ¿Se habrán puesto irreverentes? ¿Será que detectaron que esos eran nuevos, nunca habían subido y a lo mejor tenían pensamientos irreverentes y los otros ya eran conocidos y ya no había tanto problema? Porque se ponían más, ¿cómo decirlo? O sea, sí, sí, sí tomaban en serio y con reverencia y las ofrendas, ¿será? No lo sé. Por último, ¿por qué al descender el arqueólogo llegar a su casa? ¿Por qué lo siguieron los espíritus o las presencias? ¿Será que parte del trabajo arqueológico fue tomar algunas muestras y traerlas acá al pueblo, digamos, al museo o a la universidad? Y que los espíritus hayan tomado esto como nos estás robando nuestras cosas y que por eso fueron a, digamos, a atormentarlo, ¿no? A exigir justicia, a reclamar lo suyo. No lo sé. Bueno, como te comenté al principio, este es el último relato del libro de sombras y susurros que te recomiendo mucho comprarlo para que leas las historias con más calma y leyéndolas vas a ver que por ahí seguramente hay algún detalle que yo no comenté por no hacer el cuento largo o la historia. Me refiero al cuento porque así lo decimos acá, ¿no? Para no hacerte el cuento largo quiere decir para no hacer más largo el relato. Te lo voy a resumir. Entonces, no lo sé. Bueno, espero te haya gustado mucho. Espero que si te gustó nuestras historias compres el libro. Espero que los autores saquen otro libro próximamente. Y bueno, pues ahora todavía tengo más libros, ¿verdad? Que leer, algunos en físico, otros en digital. Y bueno, pues espero tus comentarios. Déjalos por aquí abajo y nos vemos y escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta luego.